Acá me encuentro en el laboratorio de la maravilla de Sony. No se vea rápido lo que estoy hablando. Está jugando con el control de Playstation. Mi señor es abuelita, es el mando de Sony, de Playstation 3. Y eso la da a cabo ya. No se vea rápido lo que está prohibido.